Por fin he podido volver al rastro, un lugar maravilloso donde encontrar cositas de cualquier tipo de época y algunas que ni te hubieras imaginado que existen. Ya tenía ganas de volver a revolver entre sus sacos y sus cajas, así que os dejo con... ¡Pum! El rastro de Madrid. Esta es una de las primeras figuras que encontré en un puesto, que la verdad estaba rodeada de un montón de figuras que nada tenían que ver con Dragon Ball. Dije, este piccolo mola un montón, tiene pinta de ser vintage, pero no tiene ningún tipo de marca, ningún tipo de letra, nada. Bueno, cogerlo y después intentar averiguar de qué marca es este piccolo y de qué año es. Pues bien, este es un piccolo de 1996 de la marca china B.S. Y aunque no tiene la marquita aquí porque se ha borrado del tiempo, pude encontrar una copia más o menos parecida a esta en eBay. ¡Gracias! 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 Segunda figura que pude encontrar en mi queridísimo Bob Esponja. Esta figura es del 2018 de Alphagroup. Tiene un pequeño botoncito aquí detrás. Cuando estiras una de sus piernas y uno de sus brazos, pues hace la locura del sonido como un buen Bob Esponja. ¡Gracias! 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 Una de las primeras cosas que pudimos encontrar en Galaxisaurio es la muñeca de Sailor Júpiter de Bandai del año 1992. Es el personaje de Makoto Kino, que en algún vídeo se ve, soy muy fan de Sailor Moon. De hecho, tengo a Sailor Venus tatuada, o sea que hasta ahí llega mi pasión por Sailor Moon. También en Galaxisaurio, este bootleg de Tortugas Ninja, que si accionas la rueda... ¡Gracias! 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 Por supuesto, no pueden faltar las figuras de PVC. Esta es de Comic Spain y es Vendavol. No sé si recordáis este tipo de troquelados, venían en los chicles Boomer y podías coleccionar un montón de personajes de Bola de Dragón. Y por supuesto, no podían faltar los cromos. Galaxisaurio, como lo suelo llamar yo, es mi paraíso de cromos. Tortugas Ninja, de la serie Real Monsters. Por supuesto, de mis queridísimos Power Rangers. Y seguimos con Power Rangers Series 2 Azul. ¡Gracias! 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 Seguimos con Power Rangers Series 2 sobre rosa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias, como siempre, por seguir el canal y seguir mis aventuras. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!